Cabaña Tropicalia Buenas tardes, soy Celso Márquez Soy el administrador de Cabaña Tropicalia Cabaña Tropicalia acá está ubicado en un rincón entre la laguna de Rocha, el mar, el balneario Las Garzas Estamos al lado de la ruta 10 pero cerca de la ruta 9 en el departamento de Rocha Yo estoy desde que esta gente compró acá Mi padre era anteriormente el capatá acá en esta zona Arrancaron ellos en el 91, 90-91 que compraron el campo Este campo que estamos acá ahora en este momento que es rinconada Yo vine desde el 79 para acá con mi viejo Se vino a trabajar acá el campo Y ahí yo hice la escuela acá Me quedaba como 12 kilómetros de la escuela Iba en bicicleta, me acuerdo porque mis viejos no me dejaban ir a caballo por el tema de las carreras y eso, iba en bicicleta Tuve que pasar a la secundaria, acá no había locomoción, esa época no había nada Entonces me tuve que ir a Mariscala que es donde soy oriundo Hice todo el liceo y ahí fue que surgió la posibilidad de venir, terminar el liceo Me inscribí en la escuela agraria, salió la posibilidad de trabajar acá Y bueno, de ahí arranqué a hacer la escalera vamos a decir, dentro del establecimiento Cabaña Tropicalia es un establecimiento de ganadero Ahora le incorporamos un poco de agricultura, pero el objetivo es la ganadería Manejamos 4.714 hectáreas Y ya te digo, Cabaña Tropicalia es como que la rienda arrinconada y a la laguna En realidad los dueños de Cabaña Tropicalia son los mismos Y donde hoy día tenemos 2.100 vacas de cría más o menos Supimos anteriormente más cantidad Retrocedimos para forjar el tener comida, darle más comida y ahí aumentar el ganado de cría Hoy día vendemos toros, pero es proveer los toros a nosotros Hacemos la cría y la recría de las hembras Todo lo que es macho y vaca invernada y eso se va a otro campo, se va a engordar allá Cabaña Tropicalia se encuentra ahí dentro de un área protegida El 95% del campo está dentro del área protegida Eso fue una decisión de los accionistas En ovinos tenemos texel y tenemos equinos también para el uso en el establecimiento Y también un poco deportivo de los accionistas que les gusta lo que es el polo y todo eso Nosotros acá tenemos, en bovinos tenemos la raza Hereford La cría la hacemos estando y van a praderas Y después las vaquillonas las tratamos de torar de 2 años Y llevarla a 340 kilos más o menos una cosa así Todo lo que es la vaquillonas de 2 años la hacemos de inseminación Ahora estamos tratando de hacer una parte de 15 meses Llegar a entorar ya del tercer año este Con una parte hacerla de 15 meses inseminando y después repasando con los toros Bueno, con respecto a la cabaña que es donde incorporamos básicamente la mayor parte de la genética Donde sacamos los toros que vamos a producir nosotros para nosotros y para la venta Salen de la cabaña que son unas 140 vacas de Peri Apretamos un poquito en la selección, llegamos a tener casi 400 vacas de Peri Hoy día tenemos 140 Seleccionando el dato que en su momento nosotros queramos mejorar En su momento fue circunferencia crotal, ahora pigmentación Entonces creo que la raza por ahí tiene muy buenos datos para nosotros Pero también poder ir incorporándola Y también tratamos de brindarle al comprador esos datos No dejar de concurrir a Quillú Porque me parece que la base de datos que nos brinda está muy buena Y después poderte comparar con otras cabañas de punta también de Uruguay que compiten ahí Y sí, siempre tenemos un toro ahí a la venta en Quillú En su momento te va mejor o peor en las ganancias y todo Pero digo, yo estás permanentemente cotejando datos, ¿no? Y creo que Hereford te provee con los EPD de un banco de datos muy importante para todo eso, ¿no? Es bastante seguro, ¿no? Y mira, como atributo de la raza creo que se adapta muy bien Tanto nosotros acá, porque producimos toros, viste, que los usamos acá en esta área Que estamos al lado de la laguna, al lado del mar Que son campos muy fríos en invierno Y anda muy bien la raza acá Y vendemos los mismos toros que tenemos acá Los vendemos para la sierra allá, que es mucha piedra, mucha sierra Y le funcionan de igual manera Entonces creo que la raza se adapta a cualquier ambiente, vamos a decir Otro atributo que le vemos nosotros, que estamos con todo el tema del bienestar animal y todo eso Es la mansedumbre que tiene el animal Bueno, ustedes lo pudieron ver hoy Los animales son bien mansos, son buenas madres Las vacas, o sea, enseguida lo agarran Estamos en un área protegida, que eso también nos favorece en cierta manera Porque acá vienen biólogos, vienen estudiantes de la universidad A estudiar todo el tema de las aves migratorias, todas esas cosas Que es un poco diferente de repente a otros establecimientos que hay en Uruguay, ¿no? Como anécdota, otra cosa, viste, mucho cazador de repente, viste, en ciertas zonas Empezó a venir capincho acá, al lado de la casa acá Se nos creó una población importante de capincho en su momento Y tuvimos que hacer una selección, sacarla, enseñarles a comer, cargarlo en un camión Que eso nos ayudó parte de la gente encargada del área protegida Y llevarlo a otras áreas protegidas para sacarlo acá Pues ya pasó de ser protección a ser un problema, ¿no? Acá la empresa en sí, de parte de la gerencia y de parte de la accionista mismo Creen mucho en que la gente sea arraigada acá al campo, ¿no? Entonces nosotros acá tratamos de darle al empleado un buen nivel de vida que tenga todo acá En lo que se puede con su familia Tenemos unas 14 casas para los empleados mismos Le proveemos de todos los víveres, de todo Los chicos de ellos los llevamos a la escuela con un micro que le pagamos A su vez tienen cursos dentro del establecimiento, ¿viste? Que lo fomentan ellos, ellos vienen y nos plantean Quiero hacer tal curso y si es dentro de lo viable, le damos para adelante Y bueno, ahí tienes de cocina, herrería, talabartería, computación Todo lo que quieran hacer ellos, ¿no? Entonces ahí va generando un vínculo del empleado y de la familia con el establecimiento Que me parece que está bueno y que es duradero en el tiempo, ¿no? El empleado, o sea, está bastante arraigado acá en el establecimiento También vamos fijando la huella de carbono, que a nosotros nos interesa también eso Tener la marca de la huella de carbono Y bueno, como te decía, instalamos 2100 vacas hoy día De las cuales 140, 150 son de plantel Y hacemos la recría de nuestras hembras para nosotros Hay un circuito cerrado, nosotros solo incorporamos lo que es algún padre de cabaña La idea es tratar de ir apretando año a año esa selección Mejorando y bueno, incorporando básicamente la genética en el pedrique Donde nos va a dar todo lo que es padre, ¿no? Y creo que la raza se adapta muy bien a nosotros, o sea, es lo que nosotros queremos Un ganado manso, un ganado que produzca bien, por ahí viene Creo que este último tiempo también, como hemos tenido un acercamiento a la sociedad de Hereford Entonces creo que te da como más entusiasmo a ir por ese lado, ¿no? Por la Hereford Ahora empezamos hace un par de años a ir al Prado Nosotros no competíamos en el Prado, teníamos cabañas Y bueno, surgió la posibilidad hace un par de años de comenzar a agarrar un animal de bozal Fuimos el primer año al Prado, anduvimos bien, sacamos el campeón ternero menor O sea, entonces un poco el año pasado volvimos a ir con más animales Fuimos a otras exposiciones de bozal Entonces creo que estamos encaminados por ese lado y entusiasmados diría yo Con la raza y que puedan ver lo que nosotros producimos también, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!